Tanto tiempo disfrutado Que ese amor no es la maldad de ti Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si me quedas mi presencia en tu vida Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te digo Que por cosas difíciles a vos No pretendo ser tu duelo No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida Estoy doy ojo a no Estoy tampoco, si yo no cosa puedo dar Pasarán más de mil años Y mucho más Yo no sé si tengo amor No hay que mirar Pero allá está como aquí La boca llevará Amor a mí No sé si tengo amor No sé si tengo amor No sé si tengo amor No he que mirad No tenía niña Gracias.